Muy buenas noches, estamos en Perspectivas, mitad de semana, Belén, muy buenas noches. Hola Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenidos, por supuesto, a mitad de semana y de verdad, mucha, mucha información. ¡Qué día, eh! ¡Qué día! Comenzamos con el asunto de la Fiscalía, Belén. Hoy, pues, sucesos lamentables. Sí. Que bueno, digamos que el gobierno del Estado ha tratado de ponernos en su justa dimensión, en el sentido de que no fue un ataque a la Fiscalía en términos institucionales, pero es cierto que alguien entra con muchos problemas en materia de control y de supervisión, entra con dos armas a la Fiscalía, comienza por, según él, una mala atención, comienza a disparar, hay heridos, hay muertos en este ataque y el fiscal salió minutos después a decir que era un asunto, un hecho más bien aislado, que no tenía que ver realmente o directamente con un ataque a la Fiscalía. Sí, si te parece Enrique, vamos a escuchar lo que dijo hoy el fiscal Eduardo Almaguer en torno a este caso y regresamos porque hay varios puntos, varios aristas que involucran directamente este caso. Vamos a escucharlo. Luis Homero Águila, de 56 años de edad, apodado el General Águila, quien mencionaba que era un exmilitar y quien tenía problemas de conducta, de acuerdo también ya a la revisión ministerial que se ha hecho en su domicilio y a lo que se ha localizado, él mismo tenía ya algunos años de estar trabajando a los alrededores de esta Fiscalía realizando trámites jurídico-administrativos. Al ingresar, siendo conocido ya por muchos de los servidores públicos, ingresa a este espacio de atención temprana, se dirige a una agencia del Ministerio Público, donde llevaba a uno de sus asuntos, pregunta por el agente, le mencionan que no se encuentra y al regresar, ingresa al área de recepción y con un arma calibre 22, dispara en contra de cuatro de nuestras compañeras, tres de ellas trabajadoras sociales y una de ellas agente del Ministerio Público. Bueno, ahí está lo que señala el fiscal. Sí, incluso te comenta gente vinculada a la Fiscalía que esta persona trabajaba prácticamente al lado de la Fiscalía, incluso ahí tiene su puestito, cerquita, es un gestor. Exacto, es una especie de gestor. Exacto, es una especie como de gestor o coyote, digamos. Sí, como se le conoce también, ¿no? Exacto, que hacía trámites en torno a la Fiscalía y la pregunta son varias, Belén. Una, si era conocido, ¿eso realmente es una justificación para no hacer las revisiones que se tienen que hacer? O sea, ¿realmente tan mal está la Fiscalía como para que si conocen a alguien de alrededor lo dejen pasar como si fuera Pedro por su casa? Es que el tema... O sea, me parece sorprendente. El tema es todavía más preocupante. Pero te voy a decir un segundo elemento antes de que me des tu opinión. Me dice mucha gente que en realidad esa seguridad no existía. O sea, ni siquiera estamos hablando de que fue un trato especial a esta persona o a este gestor en particular, sino que ni siquiera te hacían revisión, que entrabas como Pedro por tu casa. Totalmente. Ese es el punto que quería justamente acotar. No es que no le hicieron la revisión a este hombre, es que no hay una revisión. No hay arcos detectores de metales. Quienes hemos estado en la Fiscalía sabemos que es una especie como de puerta muy grande de cristal en donde tú ingresas y puedes ir y venir sin ningún problema. Es decir, nadie te pide un registro, nadie te pide una identificación. No hay arcos detectores de metales. En una dependencia, Enrique, directamente vinculada a la seguridad, donde hay gente armada desde los empleados hasta gente extrema. No es la Secretaría del Trabajo o la Secretaría de Finanzas. Exacto, o la Secretaría de Turismo o cualquier otra dependencia, donde la mayoría o muchas de las personas que trabajan en esta dependencia por la naturaleza de la misma, pues traen armas. Y el otro punto, Enrique, es que hay unas áreas de la Fiscalía que sí están muy resguardadas. Por ejemplo, para subir a la oficina del fiscal, bueno, ahí sí es una seguridad impresionante. Pues sí, para resguardar al fiscal. El edificio enfrente también hay un policial ingreso que por lo menos te pregunta a dónde vas. Del área de la que estamos hablando, que es donde regularmente asiste el público en general, pues no hay ninguna seguridad. Sí, y hay dos elementos. Tengo entendido que el fiscal hizo la petición para comprar este tipo de tecnología hace algún tiempo. No se aprobó, no pasó, digamos, en términos de gasto y por lo tanto no están estos mecanismos de seguridad a la entrada de la Fiscalía. Y dos, se tomaron ya decisiones para que se vaya el director de seguridad de la Fiscalía, es decir, para que deje su puesto. Pero como siempre, Belén, el hilo se corta por el lado más delgado. Entonces, de alguna forma, es muy sencillo decir adiós. Pero este es un asunto estructural que tiene que ver con qué facilidades existen para que un delincuente entre en un espacio donde supuestamente, porque hay que recordar que el fiscal lo que hace es defender a la ciudadanía frente a los delincuentes. Se puede meter y empezar a disparar para cualquier lado. Mucha gente que trabaja en la Fiscalía, sobre todo a través de Anónimos, te decían, esta es una zona sin seguridad. Esto lo hemos visto siempre. Y los contubernios lo que generan realmente es que cualquier persona que quiera entrar y que quiera amedrentar lo puede hacer perfectamente. Sí, y además, bueno, no ha quedado del todo claro qué fue exactamente lo que sucedió, porque evidentemente se están llevando a cabo las investigaciones. Pero supuestamente se enojó, ¿no? Las actuaciones periciales. Por un maltrato, supuestamente. Esa es una versión. La otra versión es que él estaba llevando un caso personal con un dentista, es lo que escuché en algunos medios también, y que aparentemente no le gustó la resolución que hubo y por eso abrió... Digo, ahí no dan resoluciones, más bien que no estaban procediendo, ¿no? Exactamente, el juicio. Ahora, otro tema, Enrique, más allá del móvil, ¿no? De este sujeto que evidentemente las autoridades nos tendrán de tratar de por lo menos dar elementos exactamente qué fue lo que pasó. Hay que mencionar también, Enrique, que hasta ahora hay también pocos elementos para saber por qué este hombre estaba, pues si me permiten la expresión, tan armado. O sea, dos armas, no un arma, sino dos armas. Hay un antecedente que habla de que fue militar, ¿no? En su momento. Pero volvemos al punto. Entonces, ¿cualquier ciudadano en esta ciudad puede estar armado? Cualquiera. Eso me queda clarísimo. ¿Este pudo haber ocurrido, Enrique, en un centro comercial? ¿Pudo haber ocurrido en alguna tienda? Y bueno, lamentablemente hay muchos inocentes que caen, ¿no? Por negligencia, porque no existen las medidas de seguridad adecuada. Creo que estamos hablando de un asunto, digamos, que el fiscal no puede minimizar, que el gobierno del Estado tiene que atender claramente, y que lo que no es posible es que cada que un ciudadano va a la fiscalía... Pues, a ver, si un ciudadano normal va a la fiscalía, pasas por millones de problemas para poder meter tu denuncia, para poder meter tu trámite, y sin embargo, esta persona, al parecer, pasaba así, ¿no? Decía, el fiscal tenía muchos años aquí, entonces ya lo conocían y tal, ¿no? Me parece tremendo que justifique el fiscal a través de que era conocido en la zona, que trate de justificar un acto de esta magnitud. No, definitivamente no hay justificación. En otro tipo de países, que no es el nuestro, por supuesto, esto llevaría a que mucha gente tuviera que renunciar. Hay muertos. No estamos hablando de que es un asunto en el que, bueno, fue una falsa alarma, se abatió una persona adentro, caen trabajadores sociales. Estamos hablando de un asunto gravísimo, que ojalá realmente el fiscal tome medidas en el asunto y que nos aseguramos que la fiscalía es un espacio seguro para el ciudadano. ¿Quién va a querer ir a meter una denuncia? Claro, imagínate el terror que esto puede sembrar. Pero también lo decía el fiscal, hay que decirlo, Enrique, él fue muy claro en las diferentes declaraciones que hizo a lo largo del día que evidentemente habrá sanciones para los responsables de haber relajado esta seguridad al interior de la fiscalía. Pues aquí está, ¿no? Se va el director de seguridad de la fiscalía. Pero realmente, Belén, ¿esto resuelve? No, definitivamente no. Si tú al director de seguridad le dices no puedes meter la infraestructura, no hay realmente dinero para meter tecnología, ¿cómo le puede echar la culpa de un asunto a esta magnitud? Claro. Ahora, Enrique, yo sí quisiera insistir en el asunto de las armas y no quisiera, o tal vez sí, compararnos con países como Estados Unidos donde se está debatiendo seriamente el reglamentar el uso y el que tú puedas portar un arma. No sé si en México tenemos ya que empezar a tomar este tipo de medidas, pero sí me parece inconcebible que un ciudadano común pueda andar armado por la calle. Pero digamos, Belén, que el problema no es la ley. O sea, México tiene una de las leyes más restrictivas para portar armas, una de las más restrictivas del mundo. Incluso el 90% de las armas están prohibidas y solamente tienen uso militar. Es decir, yo creo que el asunto no está en la ley y en las restricciones. El asunto está en que los grupos de crimen organizado, en que los capos del narcotráfico trafican con armas, las traen de Estados Unidos, y eso es muy complicado de tener. Yo creo que las campañas de despistolización ayudan, sin embargo, son muy limitadas. O sea, es un asunto más estructural que tiene que ver con la relación entre México y Estados Unidos, de decirle a Estados Unidos tienes que hacer algo en materia de armas, porque están colándose armas de forma tremenda. Así es. Bueno, pues ahí está el tema. Ahora, en este momento teníamos una comunicación con el jefe de gabinete, con el nuevo jefe de gabinete del gobierno del Estado, con Rafael González Pimienta. Al parecer no nos ha tomado la llamada el jefe de gabinete. Ahora, hay que decir, hubo ese cambio, creo que es importante señalarlo. Bueno, se va en Etza Ornelas de esa posición, Etza Volcó y Tudor Ornelas, que es el nuevo titular de la CIOP. Ya platicamos de eso el lunes pasado. Y llega Rafael González Pimienta a esta posición. Rafael González Pimienta fue diputado, fue presidente del PRI en un par de ocasiones, incluso fue el presidente del PRI que perdió el poder, y el presidente del PRI que recuperó el poder. Cosa paradójica en Jalisco. Y ahora se encargará, digamos, de poner un poquito de orden y de peso en el asunto del gabinete. Fíjate, Enrique, que justo lo comentábamos el lunes, creo que ya está en la línea telefónica. Ya lo tenemos. Ah, ok. Bueno, pues vamos de una vez a la entrevista. Don Rafael González Pimienta, ¿nos escucha? Buenas noches a sus órdenes. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues antes que nada, ¿qué retos a su llegada a este cargo? Don Rafael ya tuvo tiempo más o menos de analizarlo. Bueno, en eso ando. Lo que pasa es que es un espacio en el que hay mucho que hacer, y justamente el día que tomé posesión empecé ahí con una serie de reuniones, y el día de hoy acompañé al señor gobernador junto con los secretarios del gabinete a la zona norte, a Santa María de Los Ángeles, a echar a caminar el programa de Vamos Juntos para la obra del presupuesto participativo, que es un ejercicio que se realizó en la zona norte, entre los diez municipios de la zona norte, y hoy ya se hizo el anuncio y el compromiso, se firmó el compromiso, para que las obras caminen en esos diez municipios como la gente los quiso. Rafael González Pimienta, usted es el cuarto jefe de gabinete de esta administración. ¿Crees que terminarás el sexenio? Pues, si no dispone de otra cosa el Ejecutivo, sí. ¿Pero crees, digamos, qué te dijo el gobernador? ¿Te dijo que quería que estuvieras con él en 2018? ¿Qué, digamos, largo plazo te planteó? No, no me planteó plazos. Me invitó a que me sumara al equipo de trabajo. Me pidió que continuara con el trabajo que han venido realizando quienes han estado en esta responsabilidad y que, pues, si fuéramos buscando las cosas que podamos ir cambiando, las cosas que podamos ir adecuando, y en ese ejercicio es en el que vamos a entrar una vez que revisemos el trabajo que se ha realizado. ¿Cómo te tomó el tema de la Fiscalía? Lo que pasó esta tarde. Me agarró en la mañana en el trayecto hacia donde íbamos a volar, y la verdad es que, pues, es un hecho que, como lo señaló el señor gobernador, necesita una investigación muy a fondo, porque cómo es posible que entre alguna gente armada a una institución donde precisamente está la seguridad de todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, pues, son hechos que habrá que revisar y son hechos que habrá que ver cuál es el fondo de esto. Claro. Don Rafael González Pimienta, lo comentábamos el lunes cuando hablábamos de la salida de Nezahualcóyotl, precisamente de este cargo que ahora usted ocupa, y nos preguntábamos a quién llamaría al gobernador. ¿Usted considera que el perfil que debe tener el jefe de gabinete debe ser el de una persona cercana al gobernador, un técnico o un político? ¿Cuál perfil considera usted que encaja mejor en esta posición? Yo creo que lo primero que requiere es la confianza del gobernador. Y lo que requiere es alguien que entienda lo que son los compromisos del gobierno, lo que es el compromiso del gobierno con los jaliscienses, los trabajos que se han planeado y cómo contribuye la persona que se haga cargo de esta responsabilidad a contribuir en la coordinación o en la mejor coordinación de los actores políticos que son todos los miembros del gabinete y la interacción del gobierno con los actores políticos de la sociedad. Entonces, yo creo que con este análisis yo me inclino más por la idea del perfil de alguien que le intelija a la actividad política. ¿Cómo te convenció el gobernador? Antes de irnos, nos tenemos que ir al corte, pero unos segundos. ¿Cómo te convenció? ¿Qué te dijo para aceptar el puesto? Habíamos estado platicando, él y yo, de alguna posibilidad de que me incorporara desde que dejé el tema del Congreso, yo estaba viendo mis temas personales y en esta ocasión me dijo, mira, se abrió este espacio, el licenciado, ayúdame en esto para que podamos cerrar bien la administración, nos quedan dos años y fracción de tiempo y vamos a echarle ganas. Y ya hicimos alguna serie de consideraciones y bueno, finalmente la aceptamos. Pero fue una invitación producto de la confianza que hay del trabajo que hemos realizado con anterioridad. Jefe de Gabinete, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego. Ahí está, las palabras del jefe de Gabinete que le tocó de sopetón este asunto. Sí, totalmente. De la fiscalía de golpe. Vamos al corte y regresamos. Regreso en perspectivas y bueno, terminamos nuestro ciclo de entrevistas con los aspirantes a presidir la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU. Esta es nuestra séptima entrevista. ¿Ves cómo me quito el Belén para decir que sí te sabe exactamente el candidato? Decíamos que eran ocho, pero sí. Estuvimos diciendo mucho tiempo que eran ocho, pero no, son siete. Saludamos a Mayra Rivera Cueva, candidata a la presidencia de la FEU. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación y buenas noches a todo el auditorio. Mayra, ¿por qué encabezar la FEU? ¿Cuáles son, digamos, tus propósitos? ¿Por qué te postulaste para presidir la FEU? De inicio considero que la Federación debe de volver a las aulas. Actualmente yo soy estudiante y conozco la brecha que existe entre la realidad que tenemos los estudiantes dentro de las aulas y lo que la Federación debería de representar para nosotros mismos. Hay una ausencia en realmente verificar, proteger los derechos de los estudiantes, que nosotros tengamos las mejores condiciones para desarrollarnos académicamente y que utilicemos las herramientas que la universidad proporciona para que se desarrolle pues sea mucho mejor. Actualmente hemos presentado una campaña que ha tenido muy buen impacto. Yo represento a la corriente estudiantil democrática, la cual pues definitivamente ha sido de inicio columna de la Federación de Estudiantes Universitarios porque también inició con la FEU. La corriente estudiantil democrática tiene 25 años de haber iniciado con una representación estudiantil y pues realmente nosotros buscamos que ese tiempo y esa trayectoria en este momento consolide a través de acciones el hecho de representar a los estudiantes a través de propuestas tan básicas en el sentido de que los estudiantes se integren y participen como lo es generar conciencia de sustentabilidad, participación estudiantil a través de la evaluación de las gestiones de los mismos representantes y la seguridad que es un tema de importancia para todo el Estado y que realmente nosotros como estudiantes hemos padecido circunstancias pues que nos afectan en todos los sentidos. Ahora Mayra, ¿por qué crees tú que hasta ahora en todos los años de la Federación de Estudiantes Universitarios no ha habido una dirigente estudiantil mujer? Bueno, en el trayecto de la Federación en los 25 años sí ha habido candidatas que yo conozco, la doctora Mara Robles que pues actualmente es rectora del Cualtos así como también existieron dos candidatas más que fue Gina Morfin Lecorto y también Ángeles Verdusco. Pero dirigentes no. Dirigentes aún no. ¿A qué crees que se debe? Considero que ha sido la falta de realmente legitimar los espacios es decir, nosotros como corriente en el Congreso Estatal alfabuista pasado buscamos que hubiera paridad de género. Son acciones afirmativas que se han realizado ya en otras esferas y que nosotros como estudiantes no debemos quedar ajenos a esa situación. ¿Esto por qué? Porque al interior de la universidad somos más de 265 mil estudiantes. Ni más ni menos. Y entonces el 52% de esa población estudiantil somos mujeres. Además de que está realmente visto en diferentes círculos que la participación de la mujer genera que sí haya condiciones realmente sólidas para generar buenos resultados. Entonces a partir de esas acciones afirmativas que nosotros podamos aplicar desde el Comité Ejecutivo y desde la misma presidencia de la FEU vamos a generar que la participación de la mujer sea más activa y mucho más sólida al interior. ¿Qué te parece si le respondes también a los estudiantes que van a hacer preguntas? Claro que sí. Me gustaría saber qué es lo que los diferencia a ellos porque si han estado trabajando todo el tiempo juntos han sido un equipo durante tres años y ahora vienen a decirnos que son diferentes realmente me gustaría saber qué es la diferencia que van a ser diferente entre ellos para poder otorgarles mi modo de confianza. Es que cada uno de los siete candidatos pues se comprometa con los estudiantes en caso de llegar a presidir la federación. Me gustaría saber por qué salieron tantos candidatos si hace tres años salieron dos ahora me llamó la atención que salieran creo que siete candidatos. Bueno, ¿qué te diferencia si tienes compromiso y por qué hay tantos candidatos? Claro que sí. La principal diferencia es que a diferencia de los otros seis candidatos yo no he pertenecido aún al comité ejecutivo de la FEU. Yo he participado en representación estudiantil tanto en la preparatoria como en mi centro universitario pero no en el comité directamente lo cual para mí me da garantía de que la convicción que yo tengo para realmente buscar mejores condiciones entre los mismos estudiantes y la organización que nosotros podamos tener ha sido precisamente por la convicción y considero que a partir de ello el compromiso pues aún es más fuerte porque conozco de inicio esas necesidades por las cuales estoy proponiendo una solución y he visto por ejemplo en este periodo de tres años que realmente no se le ha dado atención a intenciones internas que tenemos por ejemplo el registro de CIAU que para todos es un problema las condonaciones de las órdenes de pago situaciones tan básicas que a lo mejor en aplicarlo dentro de la federación para su solución generaría un mejor desarrollo para los estudiantes y pues en la última pregunta que se acerca por qué hay tantos candidatos en ese tema para mí es muy importante decir que la corriente estudiantil democrática tenemos una sola propuesta porque hay unidad hay consenso al interior la estructura ha trabajado para que realmente así sea y pues a diferencia de las otras dos corrientes que una tiene dos candidatos si la otra tiene cuatro también eso genera confusión hacia todo el estudiantado ¿no? estamos realmente ante un escenario tan difícil en donde en preparatorias solamente vota el 54% y en centros universitarios solamente vota el 32% entonces hay hasta cierto punto una duda de la legitimidad que tienen las representaciones estudiantiles por la apatía por la falta de participación y por la desinformación o confusión que genera el hecho de haber tantas planillas o tantos candidatos aparte de que no se le da el respeto debido a los procesos el día de hoy estamos en el segundo día de las campañas de los consejeros estudiantiles tanto en preparatorias como centros universitarios y es hora que a no a todos se les da toda la publicidad o también los demás candidatos a diferencia de mí están utilizando esa publicidad para darse publicidad como federación cuando realmente la campaña de los consejos es totalmente independiente a la participación de la FEU si somos coadyuvantes porque de ahí estamos participando hay liderazgos que están ejerciéndose en este momento pero no somos los que realmente tenemos que organizar esta elección ni mucho menos utilizar la publicidad para darnos publicidad a nosotros ya le preguntaremos ahorita a Alberto Galarza sobre esta situación oye Mayra tú hablabas al principio de regresar la federación de estudiantes universitarios a las aulas lo hemos preguntado a otros aspirantes consideran que la federación en esta época se ha abierto digamos mucho más allá de las puertas de la universidad más que ver hacia adentro así es ha habido causas sociales muy buenas como lo ha sido el transporte pero sin embargo no tampoco se ha utilizado en lo general del estudiantado porque entonces ese tipo de desarrollo solamente se ha quedado en la zona metropolitana y digo yo soy egresada de la preparatoria regional de Tecolotlán he ido a visitar demás regiones y también hay el problema del transporte y no se ha aplicado el desarrollo de la causa social que ha ejercido la federación solamente en las zonas metropolitanas a las zonas regionales entonces de inicio se genera un daño de atención desigual a los estudiantes que estamos fuera de la zona metropolitana en este caso actualmente estoy estudiando en el centro universitario de ciencias de la salud y he conocido el desarrollo de la FEU en ese tema pero solamente en esta zona entonces si me gustaría que descentralizáramos de alguna manera el desarrollo de la federación que pueda tener con todos los estudiantes la FEU recibe recursos tú pensarías en gastarlos gastarlos distinto a como se gastan ahorita de inicio con transparencia y a través de una consulta participativa nosotros estamos proponiendo la revocación de mandato que tiene que ver con el tema de la participación estudiantil esto porque una democracia como tal innovadora y que realmente sea verdadera tiene que buscar darse credibilidad a través de las personas que votan la revocación al presidente al presidente y a alguno de los integrantes del comité ejecutivo de su mandato pues que sea un periodo de evaluación anual en donde nosotros podamos rendir cuentas al estudiantado en general de las actividades que se han realizado además del gasto en el que se ha ejercido cada año revocación así es interesante la propuesta generaría mucha inestabilidad también o sea que cada año el presidente de la FEU ponga su puesto a revocación considero que es de inicio una acción para propiciar la participación estudiantil porque entonces dejamos pasar tres años en donde los estudiantes no conocen qué actividades están realizando no saben qué funciones tiene la federación no conocen al presidente de la FEU y entonces estamos llegando solamente a tres años en momento de campaña a otra vez iniciar con esa información con esa invitación al voto pero no porque realmente hayan visto un recorrido de las actividades Mayra Rivera gracias gracias a ustedes bueno y precisamente después de la pausa hablaremos con el dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios Alberto Galarza y con él pues ya cerramos el círculo el círculo vamos a la pausa y regresamos la Federación de Estudiantes Universitarios nació para consolidar una organización con carácter democrático que pudiera representar a toda la comunidad estudiantil con la intención de tener principios y valores universales velar por la democracia la pluralidad la tolerancia legalidad respeto a las minorías por la diversidad al interior de la comunidad estudiantil y por defender a la universidad pública Alberto Galarza Villaseñor mejor conocido como El Rojo está próximo a concluir su periodo como presidente de la FEU y podemos recordar una de las frases en su primer discurso como representante de dicha federación la vida pública en Jalisco está cambiando y la FEU fue y tendrá que seguir siendo parte del motor que provoque ese cambio a qué retos se enfrentó durante estos tres años cuáles fueron los logros y qué temas quedan pendientes de solucionar y evolucionar al interior de la FEU lo platicamos esta noche con Alberto Galarza Alberto Galarza presidente de la FEU buenas noches Enrique buenas noches bienvenido Alberto que gusto verte pues ya despachando yéndote de la presidencia de la FEU ¿qué balance haces de estos años? híjole yo creo que de las mejores experiencias de mi vida fueron tres años de dormir poco y trabajar mucho fueron tres años de conocer este laboratorio social que es la Universidad de Guadalajara y en específico de la FEU fueron tres años de conocer a la población del estado de Jalisco estudiantil con todos sus diferencias con todas sus particularidades también con todos los retos que implica representar a 200 casi 270 mil estudiantes muy contento todavía tenemos unas travesuras más en los próximos dos meses pero no, no muy bien estoy muy contento de poder haber representado a los estudiantes de mi universidad Ahora Alberto tuvimos a lo largo de un par de semanas tres semanas a los aspirantes a dirigir la Federación de Estudiantes Universitarios los conocimos hablamos con ellos los escuchamos ¿cómo ves tú este proceso? son siete aspirantes todos ellos muy jóvenes muy entusiastas pero tú particularmente primero ¿cómo ves la cantidad de aspirantes y cómo los ves a ellos en lo particular? Yo estoy muy contento porque creo que el que hoy siete personas aspiren a tener la presidencia de la organización quiere decir que en estos tres años pudimos no solamente consolidar a la organización sino hacerla mucho más atractiva para que en ella quisieran participar muchísimos tipos de actores muchísimos sectores del estudiantado que no necesariamente tenían empatía con esta organización y que hoy sienten que pueden cambiar y transformar cosas yo creo que los siete han hecho un trabajo impresionante una campaña de la FEU empieza a las si te va bien a las cinco de la mañana levantándote si te va bien te puedes dormir antes de la una de la mañana y es una campaña que dura tres meses en el que es una mini campaña a gobernador si se puede decir porque tienen que recorrer todo el estado tienen que irse a la zona norte a Coloclán tienen que irse a Vallarta tienen que irse a Lagos de Moreno tienen que irse a Tepa tienen que irse a la Ciénega tienen que irse o sea prácticamente va a resto del estado y esto es algo muy intenso y yo los veo muy comprometidos los veo muy apasionados con el tema estoy muy contento por esta disputa porque quiere decir que entonces es atractiva la organización la FEU digamos su presidencia está jugando de alguna forma con algún candidato o está dejando que sea quien gane vamos la idea de que sean siete los que se disputen la organización es precisamente eso que gane el que tenga las mejores propuestas el que llegue y haga el mejor debate el que proponga las mejores ideas el que comunique al estudiante la confianza de que puede hacer un buen trabajo pero no habrá acuerdos previos para que no lleguen siete no yo creo que entre expresiones van a ir midiéndose al final a ver si algunas pueden sumarse pues para tratar de llegar con mayor fortaleza a la recta final ahora yo no veo quien se quiera bajar de la contienda o sea los veo muy echados para adelante y te digo me siento muy contento de verlos así porque quiere decir que no solamente lo están disfrutando sino que lo están tomando con mucha pasión con mucha fuerza y bueno hoy lo vemos en las aulas ¿no? está yo creo que es inmejorable este proceso Alberto tú hablaste tú hablaste de tu toma de protesta como dirigente de la FEU de crear una organización mucho más horizontal ¿lo conseguiste? sí de hecho la parte importante de construir una FEU horizontal era una FEU que bajara a los estudiantes una FEU que el tema del cómo tratar los problemas de las escuelas se viera por los propios estudiantes y sus representaciones estudiantiles la FEU tiene representantes estudiantiles en todo el estado y aparte tiene coordinadores de zona regional por cada una de las de las de las zonas económicas del estado de Jalisco quiere decir que el trabajo colegiado entre todas las expresiones entre todos los representantes estudiantiles que año a año se renuevan estos órganos de gobierno solamente comité ejecutivo cada tres años y el presidente de la FEU la idea era que pudieran empoderarse estos actores dentro de sus regiones y que pudieran hacer sus agendas y es el gran reto de la organización la organización tiene que hacer fuertes a sus representantes en todo el estado y los estudiantes de todo el estado en cuanto se vean rebasados en una atribución en cuanto se vean rebasados en una en una afrenta a la representación entonces ahí es donde tiene que entrar todo el peso central de la organización creo que esa es la parte de hacer valer una federalidad si se puede llamar así el tema de la red de representantes en todo el estado y bueno creo que hoy tenemos a representantes muy interesantes en todo el estado y dan una pelea por su región antes de ir a escuchar a los estudiantes que te faltó en tu presencia me faltó tiempo que suspiro dios mío me faltó uno yo me doy cuenta hoy que las transformaciones son mucho más longevas de lo que uno a veces piensa vivimos en un mundo en el que todo es rápido cada seis meses o un año salen nuevos celulares cada temporada sale nueva ropa que cambia que los zapatos sean cuadrados o que sean picudos o que sea esta cosa de este mundo líquido ¿no? de Bauchman y esta cosa de estar constantemente queriendo consumir queriendo cambiar todo rápido no funciona así en las ciencias sociales en las ciencias sociales tienes que politizar a tu población por eso hicimos la Cátedra en Aponiatowska por eso trajimos a los corazones de León por eso estuvimos todo el tiempo apostando a la politización de la base estudiantil porque si no íbamos a fracasar en el mediano y en el largo plazo y yo lo que espero es que esta dinámica de la FEU esta FEU que hoy es más atractiva que 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 nunca no porque yo sea mejor que los otros presidentes más bien que estamos viviendo un buen momento a lo mejor por la degradación política propia de la clase del status quo de la clase política del Estado del país y bueno el reto que tenemos es transformar la universidad la federación y este país escuchamos a los estudiantes que le preguntan Alberto Galarza hubo ciertos aspectos que a mí me hacen calificarla como buena administración cuando hubo el accidente aquí de de prepa 10 de botas que se lanzó a la marcha de que él estuvo ahí insistiendo insistiendo metiendo intensidad para que la cuestión del transporte público se regulara este hace poquito vino aquí al cruce de periférico y parres áreas para modificar y pedir al ayuntamiento que se adecuaran en este caso los accesos a las escuelas porque pues ya cuando se vengan los de Cux para acá va a ser aquí un cúmulo de gente enorme en este caso aquí nuestro centro universitario el semestre pasado se vio afectada por el retiro de los puestos de comida y él estuvo aquí al tanto en cuestión de las regulaciones y las normatividades en las cafeterías se estuvo trabajando en conjunto para que esas llevaran a cabo los precios se ajustaran a los precios que estaban establecidos entonces yo creo que en esos aspectos fue una buena gestión porque se fijaron en cuestiones externas que seguían afectando a nosotros como estudiantes yo considero desde mi punto de vista que si le faltó el tener un acercamiento con los estudiantes a lo mejor en lo social pues si hizo muy buen trabajo de las escuelas para afuera pero en el interior yo creo que si se descuidó mucho el hecho de que no estuvo en constante comunicación con todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara yo creo que ha sido una participación importante sin embargo creo que los estudiantes nos hemos sentido un poco alejados de la presidencia de la FEU creo que han ido han habido sobre todo en este centro universitario grandes aportaciones por parte de Alberto y pues gracias a su apoyo y el manejo que él puede llegar a tener para la prensa o por medio la manera en la que él nos refuerza como estudiantes pues hemos tenido grandes avances sin embargo si creo que los estudiantes no nos sentimos completamente representados y yo creo que esa sería una buena oportunidad para el próximo candidato bueno para el próximo presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios el sentirnos más incluidos y sentirnos parte pues de esta federación y poder participar de una manera más en conjunto y pues movilizar a todos los estudiantes a que seamos parte del cambio de la federación realmente aquí en CUSEA no ha tenido mucha presencia pero realmente sus proyectos han sido muy buenos sus propuestas han no funcionado del todo esperemos y las planillas sucesivas las que vienen sean mejor con un mejor entendimiento de lo que realmente necesita un estudiante y no solamente enfocarse en cosas políticas creo que Rojo ha tenido un desempeño muy bueno pero si le hace falta ese toque en tener la convivencia con los compañeros del centro de CUSEA y no solamente en CUSEA sino con los otros centros educativos que ya sea CUSEI que sea CUSC CUCBA todos esos centros universitarios yo creo que Rojo ha tenido un buen desempeño pero si le hace falta ese toque y espero las planillas que vienen que tengan ese toque ese toque con la universidad y vean con nosotros que estamos en este centro universitario y con los otros centros universitarios estuviste lejano eso es lo que dicen los estudiantes decían un poco como lo sentimos lejano porque estaba como más presente afuera no es que más bien tenemos que entender la naturaleza de la organización para poder explicar este tema que bueno que salen las preguntas la FEU tiene presidentes por cada uno de los planteles por cada uno de los turnos en el caso de media superior tiene presidentes por cada una de las divisiones de los centros universitarios que se tienen que encargar de estar cercanos con su población que tienen que ver realizar un diagnóstico de sus problemáticas para poder intervenir en cada una de ellas la presidencia de la FEU yo tenía dos opciones y es una decisión que yo tomé y no solamente no me arrepiento creo que fue la correcta yo tenía la opción de como algunos presidentes de la FEU hicieron de a lo mejor mandar a hacer mil playeras mil doscientas mil pulseras e irme a regalar y hacer giras en todos los centros universitarios y tratar de emular un poco el papel de las sociedades de alumnos ese no es el trabajo del presidente de la FEU el trabajo del presidente de la FEU es ver los temas de alto impacto de su comunidad pudimos armar un programa de atención a víctimas pudimos rescatar a compañeros de la costa sur de la zona norte cuando habían tenido problemas de delincuencia organizada allá pudimos activar protocolos con la fiscalía pudimos presionar un montón pudimos hacer diagnósticos de riesgo en todas las escuelas uno tiene que escoger como representante de cualquier cargo de este tipo si quieres ser populista e irte a que te vean nada más o si quieres hacer trabajo de fondo y si quieres hacer cosas que transformen y para eso necesitas tener agendas duras necesitas presionar mucho a un montón de autoridades tanto universitarias como municipales como de los gobiernos estatales escogimos la vía de irnos a ver los problemas de fondo y sobre todo un reto no menor seguridad transporte movilidad para que englobe algo más tema de hasta las mismas condiciones de todas de todas las escuelas con medio de los diagnósticos como poder apoyar a todos los compañeros que se están saliendo de clases por falta de transporte por falta de comida por falta de cualquier cosa tuvimos que ir a cada uno de los puestos de comida de la universidad para ponerles precios topes tuvimos que hacer una campaña al interior para ponerle un candado para que todas las cafeterías tuvieran todas las normas de salud que hoy tienen las principales normas federales para la inocuidad de los alimentos Alberto seguimos hablando de esto después de la pausa vamos a la pausa regresamos Alberto Galarza es un estudiante de la maestría en Derecho Civil y Familiar el rojo es el apodo que me ha dado la gente y que me ha hecho ya como un tipo de apellido también ahí por las ideologías a lo mejor tengo 30 años soy casado así es estoy separado ha sido una vida complicada yo perdí a mis padres muy joven en la adolescencia bueno yo entré a la política estudiantil en los primeros semestres de la carrera mis compañeros me eligieron representante general del alumnado del CUSH el año siguiente fui presidente de la facultad de Derecho que es mi carrera bueno yo me gustaría construir un movimiento estudiantil que fuera de verdad que realmente contagiar a todos los estudiantes a comprometerse en los temas que les importa necesitamos una feu moderna necesitamos construir una feu de frente a los estudiantes bueno para mí tener pasión en las cosas es todo la vida es pasión uy bueno yo soy un cinéfilo pero de las películas que más más me gustan yo creo que tiene que ser Underground de Emir Kusturica soy un fan de Woody Allen todas las películas de Woody Allen pueden han marcado mi vida de alguna u otra manera mi frase preferida hay muchas no podría estar de acuerdo con lo que dices pero verá mi vida por tu derecho a expresarlo por ejemplo yo soy de izquierda porque encuentro en la izquierda todos los valores que en mí causan cosas yo encuentro en la izquierda libertad ¿qué ha cambiado desde Alberto Galarza de hace tres años a la fecha? yo creo que todos los seres humanos cambiamos como pasa el tiempo pero las esencias esas nunca se transforman ¿no? me dio mucho mucha alegría ver el el video es una buena sorpresa ¿no? porque eso es precisamente lo que intentamos hacer ¿no? meterle mucha pasión a las cosas ser muy aguerridos para defender a nuestras comunidades muy aguerridos para señalar a los políticos que están haciendo mal su trabajo muy aguerridos para poner mano dura a quien se metiera con los estudiantes y sigo siendo un cinefilo ¿no? mucho menos películas que antes veo ¿no? gracias a la FEU ¿no? ¿sigue siendo de izquierda? sigo siendo de izquierda ¿conseguiste una FEU moderna de cara a los estudiantes que era parte de lo que tú aspirabas y soñabas hace tres años? por supuesto nosotros queríamos una FEU que significara algo para la gente que significara algo para los estudiantes que dijeran hay una organización que le puede poner un equilibrio una barrera a los excesos de los gobernantes una barrera a la corrupción una barrera a todos aquellos que hacían mal uso de sus transversiones creo que nos dimos un tiro de tres años sin parpadear un poquito más de arrugas y menos peso también no, arrugas no menos peso sí menos peso lo que pasa es que ahí creo que engordaron mucho la imagen es que el productor es un poco es un poco llevado pero bueno está bien tres años cambian Iván Guillén 7 nos dice todos fusilándose las ideas de Alfaro que flojera dan eso no es propuesta es derecho lo dice con relación al asunto de la ratificación de mandato que lo estamos dedicando con la candidata de la FEU pero hay que decir que si bien Alfaro ha utilizado la ratificación es una idea histórica por supuesto que tiene que ver con participación democrática nos dice Arthur Lord arroba Arthur Lord ¿qué opinión les merece que la FEU destine más de cuatro millones de pesos en elecciones o es poco se pregunta en relación al tema del gasto en feU bueno que lo preguntas no a ver tenemos a siete candidatos que tienen que recorrer todo el estado tenemos a siete candidatos que tienen que lograr con sus brigadas barrer más de ¿qué serán? ochenta mil aulas en toda la universidad salón por salón no yo creo que al revés el que hoy la FEU pueda conseguirle recursos a los candidatos para que los candidatos no tengan que ir con ningún padrino político para que no tengan que ir con ningún partido político ajeno a la universidad para que puedan meter las agendas a la universidad pública es importantísimo y se transparente sus recursos no es recurso de discreción ya la otra vez pidieron una solicitud de transparencia lo entregamos o sea todos todos los recursos de la organización están transparentados están debidamente etiquetados para cada una de las cosas ¿por qué? al final son los mínimos para una campaña estatal estatal ¿no? para que puedan recorrer y terminar y la verdad los candidatos han hecho un gran esfuerzo por ser muy austeros y poder lograr es decir un candidato de la FEU si hay dos o tres candidatos ganará con que unos 100 mil votos un poquito más de 100 mil votos quiere decir que cada voto le costará como unos 5 pesos exactamente pero sobre todo nosotros el presidente de la FEU yo saqué en el anterior proceso cerca de 120 mil votos ¿cuáles son las votaciones de los presidentes municipales al interior del estado incluso en varios municipios metropolitanos del número de votación que tienen? es una campaña inmensa es algo impresionantemente grande la red universitaria y esa es la grandeza también de la red universitaria y te pregunto igual Artur Lord el presupuesto de la FEU es de 15 millones de pesos ¿cuál es su impacto en la generación de empleos? no lo que pasa es que este año se pidió dos recursos extras uno cada tres años se pide para la elección a la presidencia de la FEU y también el tercer año de la FEU se pide para hacer el congreso estatal feoista que es el máximo órgano de gobierno de toda la organización que sesiona una vez cada tres años una sola vez y esta vez reunió por eso digo la parte de la de la expectativa estudiantil está yo nunca lo había visto hubo más de dos mil personas registradas líderes estudiantiles de todo el estado concentrados y trabajando estatutariamente con reglamentos y sobre todo escuchando a Adela Navarro a José Goldenberg a todos estos 15 millones de pesos son excepcionales si este año es excepcional lo normal lo normal creo que son cerca de 9 millones de pesos no menos son 6-7 millones de pesos y se distribuyen en apoyo a movilidad a secretarios de la FEU que tienen que estar recorriendo todo el estado todo el año atendiendo a los atendiendo a los coordinadores de la FEU exactamente al coordinador de zona si tú eres el coordinador de zona y eres de Zapotiltí o de Ciudad Guzmán tienes que ir a Tuxpan tienes que ir a Mazamitla tienes que ir ¿cómo va a ir un estudiante a todos estos lugares a representar cómo se va a mover con qué gasolina con qué camión son mínimos ni siquiera se puede decir ni siquiera es un sueldo o sea es un apoyo mínimo para que puedan moverse entonces bueno Gaby a través del Whatsapp nos pregunta o más bien te pregunta quisiera saber si aquí no habrá corrupción a la hora de las elecciones gracias bueno lo importante de la FEU y esto es fundamental todas las urnas que van a las escuelas y a los salones van con un representante de cada candidato todas no puede salir la urna si no hay un representante de cada candidato todas hay una repartición de las boletas que tienen que cuidar entre todos y de la urna que la tienen que cuidar entre todos y nosotros fuimos muy contundentes en esta gestión si un estudiante comete un acto de violencia o trata de violentar un proceso electoral inmediatamente su expresión política es expulsada del proceso ¿por qué? la violencia que vive el país ya superó por mucho el el todas las barreras de los mexicanos sería completamente incongruente que lo reproduciéramos o que toleráramos actos al interior por eso hemos sido tan duros en este aspecto dice dice Gabriel Herrera también hola yo les preguntaría ¿qué ha pasado con las indemnizaciones de las víctimas del transporte público y estos no pagan nada a nadie? ya no lo he oído hablar de ese tema ¿ya le llegaron el precio? se está haciendo no 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 se está haciendo un proyecto de reforma a la ley de víctimas de Jalisco que es una ley de víctimas que es mucho más limitada que la federal que es un sinsentido que haya normas menores que la federal que sean limitadas que no prevén la reparación del daño que no prevén una bolsa específica para estar subsidiando esa parte y sobre todo que no se les obligue a los camineros a tener seguros como cualquier automovilista ¿no? y cada que hay un choque se tiene que enfrentar un ciudadano al tema de las mutualidades y al tema de cuando te quieran pagar tres años casi y no se ha resuelto el caso judicial de María Fernanda Vázquez Vázquez sí de Prepa 10 y Pelén Vázquez su hermana hoy es la coordinadora del programa de atención a víctimas de la Universidad de Guadalajara es socióloga de formación y en todo este proceso lo hemos estado documentando y seguimos luchando por las causas Alberto se nos va el tiempo tenemos más voy a unirlo porque es el mismo tema Artur Lord e Itzel Hernández del Cutón Alam nos dicen que les consta que tu candidato es Ernesto Gutiérrez no bueno me han dicho que es Chuy Medina otros me dicen que es Neyser otros me dicen que es Andy bueno pues al final los siete son mis candidatos porque son candidatos a la feo ¿no? la mejor de la suerte para todos Alberto tenemos dos minutos un minuto para cada una de las preguntas que te voy a plantear muy brevemente ¿cómo dejas el tema del transporte público que ha sido una de tus principales banderas si crees que quien te va a relevar en el cargo continuará con esta lucha y antes de que te vayas cuéntanos ¿qué vas a hacer después de que dejes la Federación de Estudiantes Universitarios? bueno primero tiene que seguir las agendas de la feo seguridad movilidad defensa del estudiantado los derechos de los estudiantados y todo lo que lastima la sociedad la feo tiene que estar ahí para repelerlo ¿qué hemos hecho del transporte público? todas las normas el 100% de normas técnicas para poder medir la calidad en el servicio medir cómo se puede decir el Estado no cumpliste te tengo que quitar la concesión obligado por norma por ley ya las tenemos que hace falta que las publique el gobierno del Estado ya hay una ruta de modernización del transporte que hace falta que la aplique el gobierno del Estado ya hemos trabajado todos los insumos técnicos que tenían que tenían que tener el gobierno que no los tenían que no sabían no sabían ni cómo hacerlos por el esfuerzo de las universidades privadas y públicas que hicimos este esfuerzo pudimos tenerlo este falta mucho por hacer no no ha terminado y es una lucha que tiene que culminar ¿y qué hace luego la feo? no tenemos que ir yo estoy buscando aplicar a un posgrado me voy a ir a hacer un posgrado a alguna universidad que acepte a un rojillo como yo pero bueno esperemos que sea lo más pronto hay varias mientras pagas y luego regresarás a algún cargo en la UDG y luego aspirarás a ser rector que es un poco la historia de quienes han sido rector no lo cunque es que ya nos tenemos que ir Alberto gracias soy universitario y quiero ser un universitario de toda mi vida ¿y te gustaría dirigir la universidad desde la rectoría? me encantaría por supuesto ahí dejamos claro gracias Alberto buenas noches gracias Enrique el viernes Augusto Chacón gracias a usted muy buenas noches gracias weit 안녕 agradeco a todos a todos x